Chile va a pasar hasta semifinales. Y no va a pasar por Arreguilín ni por nada, va a pasar porque va a pasar. ¿Ya? Y en semifinales nos tocan con los de verdad nomás. Exacto. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que tener? La suerte de no tener lesionados. Porque si tenemos lesionados, lamentablemente no tenemos alternativas. Claro. Y ese no es un problema del fútbol chileno. Ese es un problema del viejo chico. Porque yo te pregunto, Pancho, ¿cómo no van a haber ocho o diez alternativas en el fútbol chileno? ¿Llevas cuántos años trabajando en esto aquí en Chile? ¿Cuántos años lleva? Uf, empezó desde O'Higgins para adelante, 2008, 2009, por lo bajo. Sistemos en O'Higgins porque se fue a Ecuador. Desde el 2011 con la U. Desde el 2011. Estamos a 2015. Va a ser mediados. Yo creo que ha visto un poquito el fútbol, ¿cierto? Claro. ¿Cómo no van a haber diez alternativas? Lo que pasa es que él nunca usó a esos muchachos. Siempre las alternativas que usó fueron las alternativas que usaba Bielsa, no las alternativas que le gustaban a él. Entonces, no tenemos alternativas que usaban a él, no han jugado con Bielsa, no han jugado con Medell, no han jugado porque hay muchachos en algunos equipos del sur, otros del norte, otros del centro, que perfectamente podrían estar en la selección y con cinco partidos habrían sido una gran alternativa. Porque vuelvo a insistir, son seis partidos. Pero, casi todo, yo creo que lo único que nos puede quitar la copa son dos cosas. Tres. La formación del equipo en la parte defensiva. Ah, y se pone a vital de diez. O sea, ya, 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 ya. Pero hagamos una formación. La formación del equipo, me refiero a la parte defensiva. Los cambios. Cuando Sampaoli hace cambios. Hay entrenadores que son buenos para los cambios. Y hay otros entrenadores que no son buenos para los cambios. Lo que no significa que sean malos entrenadores, entiéndeme. Hay algunos que le apuntan en todas. Luis Enrique es malo para los cambios. Es malo para los cambios. No se nota mucho porque el que pone es bueno también, ¿me entiendes? Pero no es, no es, no es muy asertivo para los cambios. Mourinho es asertivo para los cambios. Estamos hablando de los cracks del mundo, ¿cierto? Ah, los que están de MOA, ¿ya? Él no es bueno para los cambios. Ejemplo, siempre hay que argumentar o graficar. Ejemplo, Pepe Rojas, como te lo dije la otra vez, con el Gato Silvio con Colombia ganando 3-0. Ahí está, graficado. Pero no es un solo partido, son muchos. Entonces, la formación de la parte defensiva, los cambios, y en estos 6 partidos tener la suerte de que no se nos lesionen dos jugadores. Uno está bien, pero dos no. Por ejemplo, que se nos lesionen, Medel y Vidal, por ejemplo. O Vidal y Alexis Sánchez. De los 5 ultra, de los 5 top, porque tenemos 5 top, 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 que son sensacionales, ¿cierto? De los 5 top, que se nos lesionen dos, como ya entramos a jugar con los 3, tan top como Chile, ya entraste a jugar con Argentina, entraste a jugar con Uruguay, entraste a jugar con Colombia. Y yo diría que era así, no. ¿Ya? Y entraste a jugar con los top. No puedes llegar en mi riao. Porque, con todo lo bueno que es Edson Puch, no vamos a reemplazar a Vidal con Edson Puch. A Carmona con Puch. Perdón, a Vidal con Carmona. Son diferentes, unos de marca y el otro es completo. Perdemos mucho. Hay mucha diferencia entre esos 12 o 13 a los demás. Muchas diferencias, pero el problema fue del técnico. Que el técnico no le dio la posibilidad a otros muchachos que tenían condiciones. Entonces la gente, entre ellos yo, pensamos que no hay más. Que no hay así. Es que no puede ser que Carmona haya compartido tan poca cancha con sus compañeros de equipo. Por ejemplo. Acuérdate lo que le hizo en Coquimbo cuando lo trajo acá, que justamente lo homenajeaban, no lo colocó un minuto. ¿Te acuerdas de ahí que en un partido amistoso en Coquimbo fue con... Fue bueno. Lo llevó de paseo. Anágua en la pipa. Yo creo de andar con la pipa. El alcalde premiándolo, hijo ilustre de la ciudad. Juega cinco minutitos, ponlo un tiempo. Nada. Nada. Y claro, como es copión, como le copió todo lo que venía a Bielsa, no se preocupó de sacar algo de él. Mirar jugadores. Tú lo veis todos los fines de semana en los estadios. Lo veis ahí en el CDF. Ahí estaba San Poli. Y viendo acá. Chuta, pero no se traduce en cambio, en recambio, en nuevos nombres. Entonces, lo que dices tú, efectivamente, todos nos quedamos con la sensación de que no hay más. Y no es así. Hay más.